No hables extraños No hables extraños Porque intentará hacerte mal Cuida el deseo Puede hacerse realidad Abre las puertas En tu alma está La llave que buscas Si pasa el cielo El infierno encontrarás No hué las flores Pues su droga hará Que pierdas la razón Soñar mujeres Esa es tu debilidad Y tú bien sabes que existo Soy real Soy por siempre Quien hace y te deja ver Y me sientes Soy el miedo Soy el extraño Y yo soy sombra Soy ira Tu dolor Soy el amo Y esa canción de horror en ti En tu mente Enloquecer Lo haces Debes sacarlo de ti Corre, 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 corre Escapare Tu dolor Y esa canción de horror Y esa canción de horror No hay No hay No hay Y esa canción de horror No hay No hay No hay No hay No, no, no es que nada yo ya Danzas nocturnas que harán tropezar, que harán caer Desear la estrella puede hacerse realidad No ves extraños, ellos te verán en tristecer Soñar mujeres solo te derribarán Corre, 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 escámate No ves extraños, ellos te verán en tristecer No ves extraños, ellos te verán en tristecer No ves extraños, ellos te verán en tristecer No ves extraños, ellos te verán en tristecer